Bueno estamos en este nuevo video donde vamos a Después de que rezanamos Nuestra base para refrigerador Aquí pueden ver ya que Rezanamos la base para refrigerador y pulimos después Ha quedado todo bien pulidito Y ahora el experto se prepara para Darle una mano de esmalte color chocolate Le vamos a preguntar al experto de que es esmalte Nos comentaba a ver lo que va a aplicar Nos dice que es esmalte Y pues ya tenemos ahí preparado Adentro del contenedor que podemos ver ahí arriba De la base para refrigerador Y solo vamos a A ver cuando va a empezar el experto aquí A aplicar Si Y Ahí podemos ver Realmente ya Terminado toda nuestra Nuestra base para refrigerador Ahora estamos con el acabado Aplicando un esmalte color chocolate Y los invitamos a que se suscriban al canal Que Vean Los contenidos que tenemos en el canal Que apoyen al canal Que inviten a sus amigos A sus familiares Que nos dejen sus comentarios Sus preguntas Sus dudas Acerca de estos temas Y otros temas diferentes Que tenemos en los videos del canal Suscríbanse Podemos ver ahí Que está Aplicando el experto El esmalte Color chocolate En la base para refrigerador Que es de madera De De pino Ahí está Aplicando sobre la cubierta Este cuánto Cuánto tiempo de secado Va a tener la La primera mano Dos horas Dos horas Cuántas manos Se le van a dar Dos Dos manos Hay que esperar Dos horas A que seque La primera mano De esmalte Y se le aplicará La segunda Ahí está Podemos ver De que ya quedó Cubierta Bien recubierta La parte de arriba De nuestra base Para refrigerador Aplicando un costado El esmalte Color chocolate La parte de arriba ... Amén. Ahí está ya este costado Que ya Quedó bien cubierto también Esta es una brocha de 3 pulgadas Me parece con la que se está aplicando el experto Estamos aplicando con una brocha de 3 pulgadas Para que abarque un poco más Lo que es la aplicación de la pintura Ahí está quedó cubierto también ese lado de la base para refrigerador Y podemos ver aquí los lados que nos faltan De la base para refrigerador color chocolate Que estamos aplicando el esmalte color chocolate Ahí pueden ver que ya casi ha quedado ese lado también de... De la aplicación de barniz esmalte color chocolate Ahora si vamos por el último lado aplicando nuestro esmalte color chocolate Ahí está casi hemos terminado la aplicación de la pintura En este caso esmalte de la base para refrigerador Pueden verla como quedó la base Ahí está... Y nos indica el experto de que ya ha terminado de aplicar la primera mano Y si amigos los invitamos a que se suscriban al canal Que nos dejen sus comentarios Que inviten a sus amigos, a sus familiares A que vean los videos que tenemos en el canal Hay videos muy interesantes Que apoyen al canal Y suscríbanse Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!